¿Qué es eso profesor? Bueno, esto es una bomba que hicieron los chicos con guerreras en el taller Así que nada, la vamos a probar, ¿sí? A ver Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro Puedo ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro Fuego, 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 fuego Fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Estamos enfermos Fuego, fuego No estamos enfermos Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Esta se llama candela de supervivencia. Adiós.